Música Estimados amigos que tal como están? Un gusto saludarlos Roberto Flores desde Tijuana Con este video que tomé ya son casi dos días donde logro tener avistamiento Y ese también fue de madrugada prácticamente casi las 5 de la mañana Donde igual me percato de que hay en la ventana una esfera luminosa más de la del día anterior Vean con detalle este video porque vean las formas que toma esta esfera Si se da cuenta usted está demasiado luminosa Pero luego este empieza como a cambiar como de colores Como si cambiara de colores tipo pues no sé como estrobo de patrulla Vean que en el centro hay como una energía muy potente que es la que emite precisamente ese resplandor Al hacerle el zoom obviamente pues se va a poner como círculo Pero se alcanza a notar esa energía que tiene el central Y me llama mucho la atención porque empieza a cambiar de formas O sea este esfera duró aproximadamente casi media hora Por lo que yo lo tuve aquí pues aquí lo recorté Pero está súper interesante porque todo el tiempo estuvo haciendo cosas raras Usted se va a dar cuenta que no está en el mismo lugar Donde yo empiezo a tomar pues es directamente Digo para los que ya han visto algunos de mis videos Se han dado cuenta que en la ventanita del baño Pues da directamente a lo que es el mar Hay vista al mar De ahí provenía otra vez esta esfera Por lo que sigo insistiendo de que pues este tipo de objetos pues salgan del mar O sea como que hay un portal ahí No sé me sigo pensando yo en esa teoría Pero pero si dice ahorita como lo que está haciendo Empieza como a parpadear Pero de una manera pues este intermitente O sea como que como que quedara una direccional prendida Y ahí está miren está haciendo resplandores pequeños A diferencia de los que estaba haciendo hace rato Aquí ya está más cerca Se viene acercando realmente Llega el momento que usted no lo va a creer Pero casi casi lo tengo sobre el techo de la casa Como el día anterior que pasó Y me brincó por el otro lado de atrás Eso nunca lo habían hecho Y estos ya son dos días seguidos que hacen lo mismo Bueno son dos ocasiones que hacen lo mismo Y logro este filmarlo Tuve que bajar Y salirme de la casa Para poderlo tomar en la parte de abajo Porque se sabe dar cuenta que Hace formas Y ahorita va a parecer como si de alguna manera Se separarán en dos Y después va a parecer como que se hace como una colita Y ahí es donde yo le hago un zoom Inclusive hasta le aplico algunos filtros Para que usted se dé cuenta que Pues que no hay truco Pero siempre estuvo interactuando Haciendo cosas diferentes Nunca quedó en la misma forma como acostumbran algunos objetos Pues que si O sea se suspenden Quedan quedan ahí parados O sea camuflajear un rato Volven a aparecer Y luego se van Este no se estuvo haciendo un montón de cosas Estaba como bien Bien este inquieto Y parecía que Sabía que lo estaba grabando O sea Digo Para los que hacen esto Pues igual me van a dar la razón A lo mejor otras personas que no se dedican A grabar ese tipo de fenómenos Pues va a decir Pues está loco Pero este Estoy bien emocionado Porque la verdad Este video Pues para mi es uno de los mejores Que he tomado En el sentido de todo lo que hace esta esfera Miren Ve ahora lo que está haciendo Como que parpadea ahora Y le digo Ve a usted las formas que toma Voy a dejarlo dentro del audio normal Y ahorita continuamos Platicando acerca de este avistamiento Que se da acá por el lado de Santa Fe Y ahorita continuamos Pau 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 oiga pues como ve ahora con lo que esta usted este viendo cerca de esta potente luz que emite no cabe duda que bueno más bien no queda la menor duda de que pudiéramos decir que es un dron o que es un globo de cantolla estamos hablando de que es algo distinto o diferente y que le digo o sea emitía una luz tremenda y le digo aquí donde pareciera como que se partiera en dos ahorita que empiece a titiritear se va a ver en el fondo y ahorita se ve un solo punto pero usted va a poder ver dos puntos como que se separan como que de ese mismo punto algo sale de adentro y se hacen dos y después hace como una colita atrás como que esta este es la que empieza a hacer flash y los demás caen luces caen estáticas y llegan a formarse tres como si fuera un como si fuera un pues un triángulo le digo algo la verdad este distinto mire ahí esta mire ahí ya quedó como que ya se hicieron dos mire otra vez se hace como uno mire mire ahí esta la colita mire 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 como se empieza a separar algo y como que empieza este a pues a flasharse se te da cuenta que flashe algo atrás en la parte de atrás de la esfera mire ahorita voy a hacerle un zoom y le voy a aplicar filtros pero para la verdad para mi esta tremendo ese tipo de de avistamiento mire ya se ven dos este luces ahorita se van a ver tres y pues le digo es algo la verdad este fenomenal verdad este yo estaba súper entretenido mire ahí se hacen ya tres mire como la ve ahí donde le hago el zoom mire ahí hago el zoom y pues le digo ahora si que se lo voy a dejar para que lo siga disfrutando esto fue le digo este el día pues el día de ayer verdad este a las cinco de la mañana aproximadamente eran las cuatro pasaditas verdad este y pues de nuevo desaproveché lo tomé y lo bueno que duró buen rato y pues que de buena calidad quedó estamos en contacto cualquier duda o comentario ya saben pueden dejarlo ahí y no olviden por ahí este pues recomendar la página y este pues estamos a sus órdenes para Mundo Anómalo Roberto Flores desde Tijuana y y y y y y y y y Gracias por ver el video.